¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos aquí, otro domingo más con Me Quedo en Casa News Este es el nuevo logo, ¿os gusta? Bonito, ¿verdad? Muy en mi rollo Bueno, quiero saber lo que opináis, así que por favor, además de darle a Me Gusta al video en YouTube y en todas las redes sociales, ya sabéis en Instagram, Begoña Sevilla TV o TV para los de España, además de eso quiero que me digáis qué opináis de mi logo Ok, si le falta algo, si los colores quizás hay que cambiarlos, si es perfecto, me lo decís ¡Arrancamos! Y nos vamos de viaje también esta semana, tomamos la toalla y nos ponemos las gafas de sol porque nos vamos a Puerto Rico, la isla del encanto Bueno, yo quería llevaros a Puerto Rico porque yo llevaba esperando toda la vida pero especialmente 6 años desde que vine a vivir a Estados Unidos para visitar esta magnífica isla de Centroamérica y por la pandemia tuve que suspender mi viaje, así que me quedé con las ganas y dije, pues nos vamos todos a Puerto Rico desde el asiento Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos en el que puedes usar tus dólares americanos y hermano, mejor si hablas español Y dejadme contaros que el clima es casi perfecto La temperatura de la isla es la adecuada, podríamos decir entre unos 21 y 27 grados Celsius, 70-80 Fahrenheit durante todo el año Pero cuidado, que llueve regularmente, así que traigan paraguas Si buscas hermosas playas de arrecifes de coral, Culebra y Vieques son tus destinos Con 25 millas de largo, Vieques es conocida por una playa de arena negra Y en Culebra te recomendamos visitar la Reserva Natural Cayo Luis Peña para practicar snorkel y buceo Y por si no lo sabíais, eh, Puerto Rico es la capital mundial del ron Cuento también que la marca Bacardí produce el 85% del ron en la isla Y también son los responsables de la venta del 70% de los rones aquí en Estados Unidos Además aquí la edad mínima para poder tomar bebidas con alcohol es de 18 años También os cuento que Puerto Rico, que es un estado más de Estados Unidos Cuenta con la única selva tropical del sistema forestal de Estados Unidos El Bosque Nacional El Yunque ofrece a los visitantes más de 28.000 acres de senderos, cascadas y vida silvestre Cuento también que tiene 3 de las 5 bahías luminescentes del mundo Bahía Mosquito, Laguna Grande y Parguera son algunos de los lugares donde se registra el fenómeno natural más intrigante del mundo Es algo espectacular y aunque se manifiesta en todos los mares del mundo Por varias razones es aquí en el país boricua donde la bioluminescencia tiene una mayor intensidad Sin lugar a dudas, un must en tu viaje Y por supuesto San Juan, la capital y este icónico castillo de San Felipe del Morro Un fuerte militar que se construyó para proteger a la isla de colonizadores enemigos de la corona española Estoy segura de que te he abierto el apetito para viajar cuanto antes a esta preciosa y pequeña isla del Caribe ¡Que viva Puerto Rico!